Que Dios te bendiga cada día más y que este sea un día bendecido para vos. Hoy vamos a liberarnos del cáncer espiritual. ¿Saben? Una de las cosas más demoledoras y destructoras que puede afectar nuestras vidas se llama amargura. La amargura puede destruir tanto, puede demoler tanto nuestro ser interior que he visto personas que quedaron totalmente desechas, terminadas, destruidas físicamente, anímicamente, económicamente, profesionalmente por causa de la amargura. Y la amargura tiene muchas raíces pero la principal es la falta de perdón. Si uno quiere ser libre de la amargura tiene que aprender a perdonar. La amargura nos hace sentir sabor feo a todas las cosas. Puedes estar viviendo una experiencia extraordinaria, maravillosa y no disfrutarla por causa de la amargura. La amargura te hace pensar cosas negativas, te hace tomar decisiones equivocadas y sobre todo no te permite valorar las cosas lindas que te rodean. No te permiten disfrutar las cosas lindas que te rodean. La verdad es que la gente se somete a la amargura porque no sabe cómo quitársela de encima. Pero yo quiero decirte que Jesús, el Jesús en el que vos crees, venció a la amargura. Y tenemos que aprender a vivir libres de esa amargura porque esa amargura se convierte en un cáncer, a veces físico, pero en un cáncer espiritual que nos destruye por dentro. Así que te animo que seas muy sabio en tu forma de pensar y que entiendas cómo mantenerte libre. Y la pregunta es, ¿cómo me mantengo libre de la amargura? Lo primero es nunca permitas falta de perdón. El Señor dice en la oración especial que nos enseñó a orar como una oración modelo, dice, perdónanos así como nosotros perdonamos a aquellos que nos hicieron daño o los que nos deben. Entonces, nosotros para estar con Dios tuvimos que ser perdonados, si no, no podríamos tener una relación con Él. Tenés una relación de vida con Jesús porque le pediste perdón por tus pecados. Entonces, de la misma manera, tenemos que aprender a tener el corazón de Dios y a ser perdonadores porque o si no, va a brotar una raíz de amargura que te puede arruinar el resto de tu vida. Entonces, pero muchas veces los enojos, las amarguras y las faltas de perdón tienen que ver con quién tiene razón. Quiero avisarte que muchas de las amarguras son causa de culpas ajenas, no tuyas. Pero no perdonar no le hace daño al que te hizo la injusticia y sí te hace daño a vos. Entonces, es una clave sacarse de encima esa amargura perdonando al instante, aunque el otro no lo merezca. La Biblia nos dice que Jesús se deleita en misericordia y que Él disfruta perdonar. Cuando uno aprende a hacer eso y ve cuánto bien te hace perdonar, vas a descubrir que hasta vas a disfrutar perdonar. Está bien que uno dice, pero yo no siento ese perdón. No, es una decisión, no un sentimiento. Vos decís, yo decido perdonar a este que me hizo tal cosa. Eso lo aprendí una vez que salí de mi casa y descubrí que me habían abierto el baúl de mi auto y me habían sacado la caja de herramientas, matafuegos y algunas cositas que había comprado. Y una linterna que me encantó haberla conseguido. Y sentí una impotencia, sentí un enojo, sentí un montón de... Usted conoce si le pasó que alguna vez le robaron algo. Y en el momento el Señor me dijo, ¿te atreverías a perdonarlo? Y le dije, Señor, hablemos de eso en otro momento, ahora estoy muy enojado. No, ahí es donde tenés que hacerlo. Cuando Jesús lo estaban perforando con los clavos en las manos y en los pies, en el momento del más intenso dolor, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no iba a guardar ni un instante la amargura. Me acuerdo que ese día perdoné y dije, Señor, perdón a ese pobre hombre que tiene que estar en esta vida porque está esclavo por lo que sea. Le pido que le ayudes, que te conozca. Y de paso, Señor, que me devuelvan todo. Es cierto que después recuperé lo que había perdido, pero nunca más supe de esa persona, pero me imagino que Dios lo bendijo. Pero lo que yo sé es que Dios me bendijo a mí, porque yo sentí paz en el momento en que perdoné a aquel que hizo eso. Alguien me dijo, pero me puede decir ahora, pero, Pastor, lo mío fue muy grave, no fue que me robaron un matafuego. A mí me quitaron una herencia, o me abusaron, o me maltrataron, o me abandonaron. Sí, son cosas fuertes. Y cuanto más fuerte es lo que te hicieron, más pesada es la amargura y más dañino es el tener falta de perdón. Entonces, realmente te animo a que tomes la decisión de liberarte de esas cadenas que no dañan a nadie, sino solo a vos, y perdones a los que te hicieron daño. Y Dios va a arrancar esas amarguras que, mientras están adentro, son raíces de amargura que, cuando brotan, no te dejan recibir toda la bendición de Dios. Así que, esforzate. Algunos dicen, no, no puedo, no quiero. Mira, aunque sea entre dientes, perdono a ese. Aunque te salga de adentro el enojo, perdona. Y Dios te va a traer una libertad especial. Y le va a poner un cristal nuevo para ver lo que hay a tu alrededor. Y vas a empezar a disfrutar hasta de las cosas más pequeñitas. Vas a quitar el empañado que la amargura produce. Y vas a ver qué linda que es la vida en la tierra. Y que te hace entender qué hermosa será la vida en la eternidad con Jesús. Que Dios te bendiga cada día. Y que este día sea un día especial y bendecido para vos.